Hola, un saludo muy especial a todas las personas que hacen parte de la comunidad de la revista PYM. Bienvenidos a este dossier de Marketing Digital, un especial que hemos preparado para todos ustedes, que tiene varios componentes. A mi lado izquierdo van a encontrar el artículo de análisis, el uso inteligente de los datos, una apuesta para la creatividad, publicado en la revista PYM del mes de febrero, en donde encontrarán un análisis de cuál es el reto del Marketing Digital en la era de los datos, de la minería de los datos. Hoy todo el mundo habla de Big Data y el gran reto hoy es que el Marketing Digital, a partir del conocimiento profundo del consumidor, pueda desarrollar estrategias digitales que no solamente sean creativas, sino que además sean efectivas. De igual forma, en este especial encontrarán las 10 tendencias del Marketing Digital según Pragma entre las que se destacan 5 de ellas que les voy a hablar muy brevemente. Número 1, más publicidad programática. Número 2, los medios locales tienden a reinventarse. Número 3, Mobile First, Mobile Everywhere. Número 4, investigación e integración de acciones digitales. Y la número 5 es que continúa el auge de las audiencias. Para consultarlas todas, no dejen de leer todo el especial, que además tiene la opción de descargar el PDF completo tal cual salió publicado en la revista. En la parte inferior de este especial van a encontrar 10 artículos de análisis escritos por nuestros colaboradores expertos, personas con mucha trayectoria en Marketing Digital, donde van a encontrar análisis, donde van a encontrar además tendencias e innovación en términos de Marketing Digital, y donde también van a encontrar algunas teorías y algunos casos prácticos. De esta forma, les queremos dar la bienvenida nuevamente. Esperamos que disfruten de todo nuestro contenido de este dosier de Marketing Digital. Bienvenidos.